La traducción literaria tiene un lugar especial en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con la entrega del premio a la traducción Tomás Segovia, que en su primera edición reconoció la trayectoria de Selma Ansira, traductora mexicana que ha llevado al español obras en ruso y griego. La ganadora agradeció por el premio y señaló que su gusto por la traducción nació con la escritora rusa Svetaeva. A Svetaeva le debo, no cabe duda, algunas de las funciones fundamentales sobre el oficio. Ella, a lo largo de los años, me ha enseñado que cuando la prosa es música, es indispensable andar de oído. Me ha enseñado también que hay que seguir al autor de muy cerca, pero sin caer en la esclavitud, porque cuando uno se esclaviza la traducción, la música, en el caso de ella, se queda indefectiblemente a la saga del texto original.